¡Fuerte que se escuche ese aplauso! 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 ¡Fuerte que se escuche eso! ¡Fuerte que se escuche ese aplauso! El Señor está aquí Yo le quiero alabar No te vayas a sentar Ven conmigo a bailar El Señor está aquí Yo le quiero alabar No te vayas a sentar Ven conmigo a bailar Mueve tu cuerpo Y no pares de cantar Suelta tus manos Y ahora salta para atrás Mueve tu cuerpo Y no pares de cantar Suelta tus manos Y ahora salta para atrás ¿Qué es lo que dice? Izquierda, izquierda, derecha, derecha Manos para el frente Salta para atrás Izquierda, izquierda, derecha, derecha Manos para el frente Manos para el frente Salta para atrás Está cayendo Izquierda, izquierda, derecha, derecha Manos para el frente Salta para atrás Salta para atrás Izquierda, izquierda, derecha, derecha Manos para el frente Salta para atrás Me regalé, señor Un avance de palmas Bien fuerte Que se escuchen esta tarde ¿Quién vive? Cristo Con Cristo Con Cristo y María Nosotros en la Iglesia joven Y la Iglesia joven dice Amén ¿Cuántos dan un grito de júbilo para el Señor? ¿Cuántos son orgullosos de ser católicos? ¿Cuántos aman a María Santísima como madre? Yo quiero saltar, saltar, saltar Yo quiero girar, girar, girar Yo quiero alabar porque yo soy católico Católico Linda la canción Miren, vamos todos con las palmas Pa, 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 pa Yo creo en Dios Todopoderoso En Jesucristo Creo en Jesucristo Él murió por mis pecados Creo en el Espíritu Santo Y en María Virgen La Santa Iglesia Creo en la Santa Iglesia Y la vida eterna Yo soy callejero Yo soy callejero De la fe De la fe Y ando haciendo lío Y ando haciendo lío ¿Por dónde? Por tu piel Yo soy callejero De la fe Yo quiero saltar, 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 saltar Yo quiero girar, girar, girar Yo quiero alabar porque yo soy católico Yo quiero saltar, 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 saltar Yo quiero girar, girar, girar Yo quiero alabar porque yo soy católico Yo quiero alabar porque yo soy católico Yo soy callejero Yo quiero saltar, 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 saltar Yo quiero girar, girar, girar Yo quiero alabar porque yo soy católico Yo quiero saltar, 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 saltar Yo quiero girar, girar, girar Yo quiero alabar porque yo soy católico Esa es la alabanza de palabra y fuerte para el Señor ¿Quién vive? ¡Listo! Vamos a hacer algo Todos viendo hacia allá Todos viendo hacia allá Hacia allá Todos Manitos a los hombros Manos a los hombros Masajito, 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 masajito Eso, masajito Masajito Ahora, para el otro lado Para el otro lado Manos a los hombros Masajito, 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 masajito ¿Quién vive? ¡Listo! Vamos a cantar eso ¿Qué dice así? Oh Manos a los hombros Vaca al río Vaca al río Vaca al río Vaca al cordán ¡Hey! Vaca al río Vaca al río Vaca al río Vaca al cordán ¿Quién vive? ¡Listo! ¡Viene con las palmas! ¡Pap! ¡Pap! Vaca al río Vaca al río Vaca al río Vaca al cordán ¡Hey! Vaca al río Baja el Río, Baja el Río, Baja el Jordán, vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios, alzad vuestras manos, batidlas a Él y decidle que solo eres el rey. Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decidle que solo eres el rey. Baja el Río, Baja el Río, Baja el Jordán. Baja el Río, Baja el Río, Baja el Jordán. Baja el Río, Baja el Río, Baja el Río, Baja el Jordán. Baja el Río, Baja el Jordán. Es alabanza de palma y fuerte para el Señor. Esta es la juventud. Diga usted. Esta es la juventud del Papa. Mujeres. Esta es la juventud del Papa. Hombres. Esta es la juventud del Papa. Esta es la juventud del Papa. ¿Quién vive? Cristo. Y con Cristo. María. Con Cristo y María. Con nosotros el Señor. Vamos a cantar todos juntos. Palmas. Pa, pa, pa. Somos peregrinos que venimos hoy aquí. ¿Cómo dice? Desde continentes y ciudades. Queremos ser misioneros del Señor. Llevar su palabra y su mensaje. Como María la que un día le impugina. Ante la llamada de tu proyecto. El cielo se goza y canta de alegría. Toda la tierra lava tus portentos. ¡Oíse! Ven aquí, la sierva del Señor. Hágas de mí según tu palabra. He aquí, la sierva del Señor. Hágas de mí según tu palabra. Tu sierva yo soy, tu hija yo soy, tu hijo yo soy. Sé como María disponibles a salir. Iglesia peregrina con amor. Jóvenes, jóvenes, los hijos y discípulos. Con alegría, fe y vocación. ¿Y cómo dice? He aquí, la sierva del Señor. Hágas de mí según tu palabra. Hágas de mí según tu palabra. He aquí, la sierva del Señor. Hágas de mí según tu palabra. No tengas miedo, no tengas miedo. de piedra el amor de Dios, un prometido sí, como varía, que supo ser la sierva del Señor. ¿Y cómo dice? He aquí la sierva del Señor, hagas en mí según tu palabra. He aquí la sierva del Señor, hagas en mí según tu palabra. ¿Solo ustedes? He aquí la sierva del Señor, hagas en mí según tu palabra. ¡Digo lo más fuerte! He aquí la sierva del Señor, hagas en mí según tu palabra. He aquí la sierva del Señor, hagas en mí según tu palabra. He aquí la sierva del Señor, hagas en mí según tu palabra. ¡Gracias! ¡Gracias! Saltando, 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 saltando. ¿Cuántos quieren alabar al Señor? ¿Quién vive? El diablo está enojado Hay una razón ¿Cómo dice? El diablo está enojado Hay una razón El diablo está enojado Hay una razón Cristo vive en mi corazón Y mis pecados Son perdonados ¿Cómo dice? Ahí va bajando Va bajando Va subiendo El Espíritu de Dios Que quiere actuar Ahí va bajando Va bajando Va subiendo El Espíritu de Dios Que quiere actuar Yo amo a María Yo amo a María Hay una razón Dígalo Yo amo a María Hay una razón Yo amo a María Hay una razón Cristo vive en mi corazón Y mis pecados Son perdonados Dice Ahí va bajando Va bajando Va subiendo Va al fin El Espíritu de Dios Que quiere actuar Ahí va bajando Va bajando Va subiendo Va al fin El Espíritu de Dios Que quiere actuar Y los católicos Dambri Dígalo Yo amo a mi iglesia Hay una razón ¿Cómo dice? Yo amo a mi iglesia Hay una razón Yo amo a mi iglesia Hay una razón Cristo vive en mi corazón Y mis pecados Son perdonados Dígalo Hay va bajando Va bajando Va bajando Va subiendo El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Queremos darle las gracias Queremos darle las gracias a Benis Y al ministerio Alabaré Porque Benis Ha sido una persona Muy importante para nosotros Para la pastoral juvenil Y hoy Benis Y hoy Benis La iglesia Esta iglesia Por la que se ha servido Tantos años Quiere decirle gracias Y queremos decirle que estamos muy orgullosos Y muy contentos de tenerlo con nosotros Gracias por animarnos tanto Y gracias por ser siempre un instrumento de Dios Muchas gracias ¿Quién vive? Cristo Ahí está fuerte el aplauso para Benis Y toda su animación Deseábamos que estuviera más rato Pero bueno hay más actividades y demás Muchas gracias Compañero, hermano y amigo Benis Arias De la parroquia de San Ramón Sur Por años al servicio de la iglesia A la obra ¿Quién vive? Cristo ¿Y con Cristo? María ¿Y con Cristo y María? Y la iglesia dice Y la iglesia dice Esta es Esta es Esta es Esta es La juventud del Papa Cristo, Cristo 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 ¿Cómo dice? Oe, 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 oe Cristo, Cristo Ok, vamos a seguirle danzando al señor un poquitito Y este es un baile que es solo para los cristianos Ustedes me tienen que ayudar ¿Dónde están los bolivianos? Que se la saben ¡Bolivia! Un grito de la juventud del mundo Un grito de la juventud Un grito de la juventud Dice, tienes que mover las manos y dando una vuelta entera Tienes que mover las manos y dando una vuelta entera Si quieres bailar conmigo al ritmo de los cristianos Si quieres bailar conmigo al ritmo de los cristianos Tienes que mover los pies y dando una vuelta entera Tienes que mover los pies y dando una vuelta entera Si quieres bailar conmigo al ritmo de los cristianos Tienes que mover las rodillas y darte una vuelta entera Tienes que mover las rodillas y darte una vuelta entera ¿Quién vive? Hijo Cristo Hijo Cristo y María Y la iglesia joven dice Si quieres bailar conmigo al ritmo de los cristianos Si quieres bailar conmigo al ritmo de los cristianos Tienes que mover la cadera y darte una vuelta entera Tienes que mover la cadera ¿Qué como? Si quieres bailar conmigo al ritmo de los cristianos Si quieres bailar conmigo Tienes que mover los hombros y darte una vuelta entera Tienes que mover los hombros y darte una vuelta entera Al ritmo de los cristianos Si quieres bailar conmigo al ritmo de los cristianos Tienes que mover la cabeza y darte una vuelta entera Tienes que mover la cabeza y darte una vuelta entera Tienes que mover la cabeza y darte una vuelta entera Todo lo que diga lo tendrás que hacer Y dando un brinquito Y dando un brinquito Y dando un brinquito Para la gloria de nuestro rey Y dando un brinquito Y dando un brinquito Y dando un brinquito ¿Para qué? Esa dinámica yo la inventé Todo lo que diga lo tendrás que hacer Esa dinámica yo la inventé Y dando un brinquito Y dando un brinquito Y dando un brinquito Para la gloria de nuestro rey Y dando un brinquito Para la gloria de nuestro rey Esta dinámica yo la inventé Que lo tendrás que hacer Esta dinámica yo la inventé Una patadita Dando una patadita Dando una patadita Dando una patadita Dando una patadita ¿Para qué? Dando una patadita Dando una patadita Dando una patadita Dando una patadita Para la gloria de nuestro rey Vamos a ver quién vive Y con Cristo Y con Cristo y María Y la iglesia como bendice Y la iglesia como bendice Un aplauso para el Señor Vamos a ver mujeres un grito de júbilo Los varones que dan este grito de júbilo Vamos a seguir alabando al Señor Vamos a seguirle cantando en un momentito Por ahorita vamos a hacer una dinámica más tranquilita Ok jóvenes No se me vayan, no se me vayan Vamos a pasar con unas dinámicas por ahí El compañero Pablo nos va a ayudar Antes de pasar abajo porque tenemos unos jueguitos Les voy a pedir eso así Que hagan todo lo que Jesús dice A ver Jesús dice que le den un abrazo al hermano Que tienen al lado Un abrazo al hermano que tienen al lado Jesús dice Ahora Jesús dice que den un salto Que den una palmada Jesús no dijo Denle un pellizquito al que dio la palmada Porque Jesús no había dicho Y es que muchas veces nos pasa eso seguido Por no hacer caso a Jesús Hacemos cosas que no nos han mandado Y nos meten esos pellizcos en la vida Que duelen bastante A ver Jesús dice que den un salto Jesús dice que den dos palmadas Que den tres Jesús no dijo pellizquito, pellizquito A todos aquellos que estaban dando palmadas Porque yo pellizcaba A ver Jesús dice Que miren hacia arriba Y contemplen el cielo Que difícil verdad Está caliente el sol Pero que rico da fuerza Es el poder de Dios El que se siente su creación Su belleza y demás A ver Jesús dice Que se sienten así Se semisienten Ahora que se ponen en pie Jesús no dijo pellizco, pellizco A ver Jesús dice Ya todos de pie Todos de pie Eso A ver Jesús dice que den tres palmadas Que den un paso a la izquierda Jesús no dijo Oigan no aprenden todavía estos muchachos Que barbaridad A ver Jesús dice Jesús dice Que hagan y digan Todo lo que yo haga y diga ¿Está bien? Manos arriba Manos al lado Manos al otro Al lado Al otro Eso Excelente Vamos a ver Tienen que hacer Decir y repetir Todo lo que yo haga y diga Después vamos a hacer un círculo Para compartir con ustedes Algunos juegos Mientras salista Adivinen quién La banda Totos 2 Porque nos trae un conciertazo Eso Un aplauso Un aplauso Ánimo para ellos Que ya casi van a estar compartiendo con nosotros Antes de eso Vamos a hacer una dinámica Se llama así Cuquito Algunos la conocen Ya saben Tienen que hacer y decir Todo lo que yo haga y diga ¿Está bien? Después Pablo nos va a ayudar Con una dinámica Abajo Un círculo ¿Qué vamos a hacer? Y si no yo la hago No hay ningún problema Ok Vamos a ver Dice así Cuquito Cuquito A ver todos 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 Que nadie se quede callado El que no hace caso Va a pellizcar ¿Está bien? Cuquito 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 Achucuchay mamá Achucuchay mamá Achucuchay mamá Achucuchay mamá Cuquito 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 Achucuchay mamá Achucuchay Todos con los hombros Achucuchay mamá Achucuchay mamá Con sabor eso A ver Cuquito 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 Achucuchay mamá Achucuchay mamá Achucuchay chucuchay 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 mamá Achucuchay chucuchay mamá Cuquito 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 Achucuchai mamá Achucuchai mamá Achucuchai, mamá Achecuchai, tchuchai mama ¡Todo eso con los ombros! Achecuchai, tchuchai, tchuchai mamá ¿Quién vive? ¿Y con Cristo? ¿Y con Cristo y María? ¿Cómo dice la Iglesia Joven? Van a ponerse de frente a la persona que eligieron y le van a decir todos poniendo atención a la dinámica dice Tú eres mi hermano dame la mano en tu corazón veo a Cristo dame un abrazo y dame la bendición en tu cuerpo vive el Espíritu de Dios vamos a hacer una aclaración cuidado me le van a hacer curvas a los hombres en los hombres dicen en tu cuerpo y a las mujeres por favor muchachos me les hacen figuritas va de nuevo dice Tú eres mi hermano dame la mano en tu corazón veo a Cristo dame un abrazo y dame la bendición en tu cuerpo en tu cuerpo vive el Espíritu de Dios ok la segunda parte dice así juntos bailemos juntos dancemos una vuelta y otra más juntos bailemos juntos dancemos una vuelta y otra más juntos bailemos juntos bailemos juntos bailemos juntos bailemos juntos dancemos una vuelta y otra más un grito de júbilo un grito de júbilo un grito de júbilo sí, sí Todos, al punto 12, damos la pulmada. Fuerte el aplauso para Cristo, que vive, que reina, por los siglos de los siglos. Ya vienen que ya casi vienen. Ya casi, ya casi. Se viene el cierre de la actividad bajo este rico clima que estamos disfrutando por acá. Vamos a ver, ayer se la enseñamos a los bolivianos. Ya los chicos allá en Buenos Aires la conocen. La primera, tres instrucciones importantes. Tengo tres vasijas imaginarias. La primera, levanto la tapa, todos empiezan a aplaudir. Entre más la levanto, más fuerte aplauden. Voy a jalarla para acá, la voy a poner aquí porque ahorita Laura va a tener que ayudar. Aquí está. La segunda. Levanto la tapa, empiezan a zapatear. Ok, zapatean. Levanto la tapa. La primera aplauden. La segunda zapatea. Ok, ahora Laura me va a ayudar con la primera. Momento, momento, perdón por interrumpir. Ok. Segundo llamado. La gente de San Ramón dicen que no han llegado donde tienen que estar para retirarse. Por favor, muchachos, al frente de la catedral. Los están esperando y si no, los deja el bus. La primera, Laura levanta la tapa y empiezan a aplaudir. La segunda, levanto y empiezan a zapatear. Al mismo tiempo, al mismo tiempo. No dejen de aplaudir. Ok, solamente cuando levanto la tapa, ok. Y la tercera, que es la última. Cuando yo levanto la tapa, la tercera, ustedes, como hicimos aquí en Costa Rica, se rajan un grito de júbilo de esos fuertes que los escuchen en todo San Isidro. Oye, cuando levante la tercera. No pueden parar, no pueden parar. Ok, vamos otra vez. Vamos. ¿No pueden dejar de zapatear? Ok. Vamos a ver. Yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. Ya nos estamos inyectando aquí. Vamos a regalarle un fuerte aplauso al Ministerio de Todos Tus, que por ahí se sigue preparando. Ya casi. Ya casi. Falta poquito, faltan minutos. Es cuestión de momentos, de segundos. Para que compartan con nosotros toda su música. Hace un tiempo los tuvimos acá. A ver, ¿quiénes han estado en un concierto con el Ministerio de Todos Tus, que levanten la mano, ok? Eso. Ya los conocemos, ya han compartido con nosotros en el Día Diosesano. Antepasado. Estuvieron por ahí y nos regalaron un momentazo. Así que, hoy en esta tarde hermosa, podemos decir que vale la pena compartir con ellos, con toda su música, al lado de Jesucristo, que es el centro de todos nosotros. El que nos guía, el que nos lleva hasta Panamá. Para todos aquellos que van a asistir a la Jornada Mundial de la Juventud, un regalo, el Día Diosesano, para todos ustedes y para todos aquellos que han decidido asistir por acá a lo que es los DETS, o los Días en la Diosis de San Isidro del General. Como les decíamos, es cuestión de momentos, es cuestión de segundos. Vamos a ver, ¿dónde está la gente de Argentina? Argentina, los argentinos vengan acá porque ayer los vimos hacer una dinámica y queramos que la compartan hoy aquí. Dos argentinos, o tres, o dos, que se vengan aquí abajito para que nos ayuden con una dinámica. Argentina, venga. A ver, Argentina. ¿Dónde está la delegación de Argentina? Vamos a ver. Se nos acomodan por ahí abajito. ¿Y quién? No, venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 por aquí, venga. Un representante por acá arriba, los demás nos quedamos aquí abajito, excelente. Bueno, ellos cuatro vienen para arriba, todos el resto de argentinos se nos quedan ahí. ¡Un grito de jubilo, argentinos! ¡Un grito de jubilo, argentinos! En la ronda todos tomamos de los hombros así. Todos agarrados de los hombros. Así, 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 ven. Como nosotros. Una ronda. ¡Atrás de cosas! ¡Andamos primero! ¡Dale! Bueno, el juego es así. Consiste que nosotros vamos a hacer cosas y a decir que ustedes tienen que repetir lo que nosotros hacemos y decimos. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¡Sí! Bien, bueno. Empieza así. Bueno. Y se me sube la adrenalina. No, 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 no. No, no, vamos. Con más votos, con más ganas. ¡Dale! Estamos en la jornada mundial de juventud y los jóvenes no gritan. ¿Cómo es esto? ¡Vamos! ¿Qué dices? Vamos. Y se me sube la adrenalina. Y se me sube la adrenalina. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. ¡A moler, café! ¡A moler, a 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 moler. Ahora nos agarramos de la cintura, ¿cómo nos agarramos de la cintura? Cuando van caminando y saltando tienen que ir avanzando, así pasa la ronda. Ahora vamos. Todo de la cintura. Todo de la cintura. Y se me sube la adrenalina. Y se me sube la adrenalina. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. A moler café, a moler café, a moler, a moler, a moler café. A moler café, a moler, a moler, a moler café. Ahora nos agarramos de la rodilla así. Lo menos agachos posible, así. Bueno, vamos. Como se pueda. Vamos, dale. Y se me sube la adrenalina. Y se me sube la adrenalina. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. A moler café, a moler café. A moler, a moler, a moler café. A moler café, a moler café. A moler, a moler café, a moler café. Ahora nos agarramos los tobillos. Casi sin agacharse. Así. Todos los tobillos. Casi sin agacharse. Vamos. Dale. Casi sin agacharse. Vamos, dale. Y se me sube la adrenalina. Y se me sube la adrenalina. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. A moler café. A moler café. A moler, a moler, a moler café. A moler café. A moler café. A moler, a moler café. 1, 2, 1, 2, sí, 1, 2 Bueno, ahora vamos a hacer un baile ¿Todos conocen lo que es un alacrán? Bueno Ahora tenemos otro que se llama el alacrán Ahora todos tienen que copiar y hacer lo que Caro dice Un alacrán, un alacrán Eus, Jesús, escuchá Bueno ¡El alacrán, el alacrán! ¿Qué mueve su colista así y así? ¿Qué mueve su colista así y así? Se mata así, se mata así, se mata así así, así así ¡El alacrán, el alacrán! ¿Qué mueve su manito así y así? Se mata así, 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 se mata así. Para la honra de Dios, para la gloria de Dios, ¡con ustedes, todos tus! ¡Vamos a enseñar al mundo entero que los centroamericanos estamos luchos por el Señor! ¡A ver, todos que me ayuden con la palma! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Yo sé! A ver todos dicen un, un, dos, tres, cuatro 1, 2, 3, 4 Un, dos, tres, cuatro Somos los católicos De la jornada Y esta tarde Nadie nos para Somos los católicos Nosotros no hemos venido de otro país Para que ustedes contesten Viejo Súbale un poquito al volumen ¿Le parece? ¿Sí o no? A ver Y los que están ahí en la sombra Ay, la sombra, no hombre, viejo Véngase para acá A ver, vamos a ir practicando Para la siguiente semana Todos los que están en la sombra Se van a acercar al sol A ver, a ver, a ver Vamos, 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 juventud A ver, un, dos, tres, cuatro 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 A ver, hoy sí vamos a hacerlo juntos Somos los católicos Somos los católicos Somos los católicos Somos los católicos De la jornada De la jornada Y a nosotros Y a nosotros Nadie nos calla Nadie nos calla Somos los católicos Somos los católicos Noche y de día Noche y de día Y cómo olvidar Y cómo olvidar A María A María Todos viendo para allá, para allá, para allá A ver, todos van marchando A ver si nos ayudan los chicos a cantar esto Vamos a ver Decimos Tenemos tanto, 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 tanto Para abajo Para estar agradecido Media vuelta para allá Tenemos tanto, 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 tanto Para abajo Para estar agradecido A lo que tenemos Tenemos tanto, 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 tanto Para estar agradecido Para estar agradecido Tenemos tanto, 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 tanto Para estar agradecidos A ver, vamos a enseñar Tenemos tanto, 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 tanto Para estar agradecidos, fuerte Para estar agradecidos Otra vez Tenemos tanto, 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 tanto Para estar agradecidos Agarra la guitarra Saque su guitarra, vamos, vamos, vamos La guitarra, de, de guitarra Y diga conmigo Te tengo a ti Te tengo a ti Te tengo a ti Te tengo a ti Me tienes a mí ¿Y para qué? ¡El solo! ¿Usted cree que nosotros venimos desde El Salvador y Guatemala? Para que este guitarrista chafa venga a hacer el solo Tron, tron, tron ¡Ayúdeme! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 3 ¡Botis! 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 Para estar. ¡Agradecimiento! ¡Para arriba! ¿Para arriba? ¿Para arriba? ¡Para arriba! ¡Para arriba! Quiero que Cristo crezca Vino que venza Pero mi Cristo venza la cima Y que expulse a Satanás Y que expulse a Satanás Y que expulse a Satanás La cima ¿Entendieron que decía? Y que expulse a Satanás Expulse a Satanás ¿Usted de qué delegación es? ¿Sí? Dos De Bolivia No crean que era ella Pero Y que expulse a Satanás Y que expulse a Satanás Se lo está llamando ¿Qué está haciendo? Vamos a ver si de verdad saltamos Yo quiero ver si esta tarima Es de verdadera madera Y quiero que mi amiga Holguita Nos enseñe como expulsar a Satanás ¿Ustedes creen que la tarima aguanta 250 libras de bendición? A ver A ver Y que expulse a Satanás Y que expulse a Satanás Y que expulse a Satanás ¿Qué? Y que expulse a Satanás ¡Qué mismo se juega a Satanás ¡Qué label! Y que expulse a Satanás Tai mantiene que la tarima aguanta y al mientras van a tener más segura lápnea discapacidad nos próximos plan! Para estar agradecido A ver cómo dice Tenemos al Padre Tenemos al Espíritu Salimos al Espíritu Para estar agradecido Tenemos al Padre Salimos al Espíritu Salimos al Espíritu Para estar agradecido Tenemos al Padre Dezayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Tenemos a los ángeles para estar agradecidos Tenemos tanto, 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 tanto Para estar agradecidos Tenemos tanto, 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 tanto Para estar agradecidos Para arriba, para arriba, para arriba Yo quiero que Cristo crezca Quiero que Cristo crezca Quiero que Cristo crezca más Para abajo, para abajo Que disminuya yo Que disminuya yo Quiero que venza Yo quiero que Cristo crezca Quiero que Cristo crezca Quiero que Cristo venza más y más Y que muchas tardan más Y que muchas tardan más Y que muchas tardan más Tenemos tanto, 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 tanto Para estar agradecidos ¿Te oyes? Tanto, 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 tanto Para estar agradecidos Te tengo aquí, te tengo aquí, me tienes a mí, ¿para qué? Te tengo aquí, te tengo aquí, te tengo aquí, me tienes a mí, ¿para qué? Párate de ofensivas Y vamos, vamos para acá tenemos Tanero, 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 taneno, tanero Párate de ofensivio Tanero, 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 tanero Párate de ofensivo ¡Hasta del barkó! Tienen que ser más fuerte ese aplauso para nuestro señor, a ver Buenas tardes, nosotros somos el Ministerio Totustus y venimos desde El Salvador ¿Alguien sabe dónde es El Salvador? Por acá, y este muchacho viene de Guatemala Es una alegría enorme estar aquí con ustedes, vamos a estar cantando la otra semana en Panamá A ver, que me regalen un grito los que van a Panamá Esto solo es una práctica, la canción que viene, el que no baile no es católico ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Solo quiero ver algo, ¿de qué países son? A ver, ¿dónde están los ticos? ¿De qué otro país? Bolivia 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 Con ganas, con ganas, ve ¿De qué país son? Bolivia Ahí va ¿Qué otro país? Deutschland Willkommen Guten Tag Vengo, Germany, un aplauso Esa es la actitud, vieron el muchacho Hay alguien de Argentina ¿A dónde? En la sombra En la sombra ¡Ay! ¡Se asolean mucho! A ver, ¿dónde están los de Argentina? ¡Vamos a Argentina! Yo creería que los de Argentina tal vez se vienen, digo yo A ver, ¡Argentina! 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 Pero camine, camine, que lo estamos llamando A ver, véngase, véngase, rápido, rápido ¡Argentina! Ahí vienen más, ahí vienen más Necesitamos a otras delegaciones, ¿a quiénes más están por acá? A ver, que nos digan si nos hacen falta Vamos a ver ¿A dónde? Ok, solo quiero pedirles un favor ¡México! Italia, dicen ¡Italia! Sí Yo también Italia A ver Paraguay Pero mire, está Grite, pues ¡Paraguay! Ahí está A ver, solo le quiero pedir un favor ¿Nos podemos tomar una foto para nuestro Facebook? Entonces levanta la mano como ¡Ah! Un poco más emocionado, se puede Nosotros tenemos un dicho Por cierto, si alguien quiere esta camisa La puede comprar allá en el toldo blanco Esta camisa cuando usted se la pone Automáticamente se ve más guapo Así es Así es Sí 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 Sí, o sea If you want to buy this shirt When you put it on You look more handsome A ver, o sirve ¿Cómo sirve? Peínese A ver Vamos a hacer una prueba Porque yo digo Los católicos Usted dice Somos más No, no, no Los católicos Somos más Los católicos Somos más Eso, a ver, vamos Uno, dos, tres Yo voy a preguntar Usted levanta la mano Sale guapo Ahí estamos A ver Levante, levante Y Vídeo, vídeo Y los católicos Somos aquí en Pérez Celedón Quiero saludar a los más espirituales de Pérez Celedón Quiero saludar a los que mandan en Pérez Celedón Quiero saludar a los más espirituales de Pérez Celedón Quiero saludar a los que sostienen la iglesia en Latinoamérica Quiero saludar a los más valientes de toda Latinoamérica Porque en Pérez Celedón Porque en Pérez Celedón Los que mandan son Los hombres A ver, las mujeres me hacen una bulla Me vas a disculpar, pero las líderes Las que mantienen la iglesia católica arriba Somos las mujeres A ver, yo solo voy a hacer una pregunta A ver, con el ritmo Verde, el ritmo ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Arriba, la mano La mujer es del celulón Esta es de todos los conciertos que hemos hecho La representación más aguada de mujeres que he visto A ver, los hombres conmigo Mire, el que sea un poco cholo y aguante Súbasele en el hombro al otro Ya sabe, así como a Cucucho A ver Apúrese Un, dos, tres y... A ver, los hombres conmigo A ver, los hombres conmigo Gritando, gritando A ver, los mujeres Baje a ese hombre de arriba Bájelo, bájelo, bájelo A ver, conmigo Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Vueltecita, vueltecita, vueltecita A ver, las manos para arriba A ver, las mujeres, vamos a enseñarles cómo se bailan los hombres Los hombros, los hombros Y nos vamos a mover así Arriba Hey, 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 hey Un grito de agujeros A ver, los hombres conmigo Pero yo no veo ningún hombre haciendo eso A ver, repítame conmigo Va a decir todos los hombres fuerte Los renovados Los renovados Los renovados Los renovados De nuestra iglesia De nuestra iglesia Somos los soldados Somos los soldados Somos los soldados Somos los soldados Los renovados Los renovados De nuestra iglesia Somos los soldados Los renovados Los renovados De nuestra iglesia Somos los soldados A ver, todos Los renovados Los renovados De nuestra iglesia Somos los soldados Los renovados, los renovados, de nuestra iglesia somos los salvados A ver, nosotras les vamos a enseñar Cómo se canta en una jornada de Renovadas, las renovadas, las renovadas De Jesucristo, de Jesucristo Somos las armadas, somos las armadas Somos las armadas, somos las armadas La renovada, la renovada, de Jesucristo Somos las armadas, a ver La renovada, la renovada, de Jesucristo Una mujer que represente a todo el sector femenino Una que se ve en la carita Ahí está, ahí está, ya Y una mujer A ver, quiero ir al apoyo Ay, 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 ay Cómo se llama Ay, dios Cómo se llama No, Francisco Ya, 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 espérese Ya vamos a enseñar con él se hace Y un ser, ¿cómo se llama? ¡Querín! ¡Francisco, usted! ¡De los medianos! ¡Yo vengo de la Argentina! ¡Algo, algo, algo! ¡Espérense! ¡Y usted, ¿de dónde viene? ¡De Costa Rica! ¡Francisco, usted! ¡A ver, a ver, hijita, hijita, a buscado, mamá! ¡Uno, dos, tres, tres! Los renovados, los renovados, de nuestra iglesia somos los soldados. Los renovados, 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 los renovados. Los renovados, los renovados, los renovados, los renovados. ¡Se va a destrabar el muchacho! ¡Está bien con el amor Señor cómo se hacen las mujeres! ¡A ver... ¡Una voz a la barra de las mujeres! ¡Un, dos, tres, tres! La renovada, la renovada, de Jesucristo somos las amadas. Es que miren, lo que él hizo es un baile espiritual. Ella hizo como si es concierto de Bad Pony, no. Mentira. Ok, al ganador de este reto le voy a regalar una camisa de Los Católicos Somos Más. Anda atrás de la llave. ¡No! ¿Quién ganó? ¡Felicidades, Francisco! ¡Felicidades por el segundo lugar, Francisco! ¡En primer lugar, Nuestra Amiga! Ahora vamos a regalar el nuevo disco de Totus Bus, Católico Ando. En la mesa, lo puede ser mejor. ¡Gracias! Hoy les vamos a diseñar cómo los salvadoreños bailamos mejor que ustedes. ¿Sí o no? ¿Será? ¿Pueden bailar cumbia? ¡Sí! A mí me han dicho que en Argentina no pueden bailar cumbia. ¡Germany, ¿puedes bailar cumbia? ¡No puede! ¡Pero lo van a intentar! ¡A ver cómo dice! ¡A ver su mejor paso de cumbia! ¡No se mira! ¡No se mira! ¡Mira, mira, mira! Aquella niña de blanco, qué bárbaro. ¡A ver, Salvador, Salvador! ¡¿Cómo dice?! ¡A ver, todo el mundo con la mano arriba! ¡Ey, ey, 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 ey! Esta es la cumbia del renovado, llevamos a Cristo a todos. Esta es la cumbia del renovado, llevamos a Cristo a todos lados. Cambiamos el mundo, somos millones, seguimos tomando los matajones, cambiamos el mundo. ¡A ver, cómo bailan los majélicos! Con las manos arriba y al cielo clamando Viviendo la unción del Espíritu Santo Ya somos millones, la iglesia está viva Yo soy renovado, yo soy de Maríba Con las manos arriba y al cielo clamando Viviendo la unción del Espíritu Santo Ya somos un joven y la iglesia está viva Yo soy de Maríba Este es la cumbia del renovado Y la música es toda Ya que a los amigos somos Y yo no seguimos con la tierra Amén 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 Y es que miren Este mundo lo vamos a cambiar Solo los católicos Amén Como dicen Los renovados De nuestra iglesia Somos los amados La renovada Somos Cristo Somos las amadas Esta es la cumbia del renovado Llevamos a Cristo a Dios Lejamos a seguir nosotros Que sigamos durante los batallones Aunque me critiquen y hablen de mi Soy renovado y soy muy feliz Voy para el reino junto a Jesús Que no para el ritmo Encontraste 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 Como dicen Todos Con las manos heridas y al cielo clamando El Espíritu Santo Ya somos millones La fecha está viva Soy renovado Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Y los renovados Somos malos Y los renovados Somos malos Y los renovados Somos malos Quiero ver Los que están en una pastoral juvenil Que me levante la mano ¿Quién ha encontrado Sus mejores amigos en la pastoral juvenil? ¿Quién ha cambiado su vida En una pastoral juvenil? Oiga Oiga, ¿quién no quería ir a la iglesia? ¿Le pasó que usted no quería ir? Usted sabe que a mí me llamaron obligado hace 15 años A la pastoral juvenil A la pastoral juvenil ¿A alguien lo engañaron para ir a la iglesia? Sí A ver Todos los que son de pastoral juvenil Que me ayuden así Y es que yo les aseguro algo Lo que estamos haciendo en este lugar No es solo reuniéndonos y cantando Sino que le estamos gritando al mundo Que la iglesia católica está más viva que nunca ¡Amén! ¡La iglesia católica está más viva que nunca! ¡Amén! ¡Amén! Nosotros somos el ministerio Totus Tus ¿Alguien sabe que significa Totus Tus? ¡Amén! ¡Todo! 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 ¿Qué significa todo? ¡Todo! 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 ¡Maria! ¡Maria! ¡Yo soy todo tuyo! ¡Todo tuyo! ¡Y todo lo mío madre! ¡Y todo lo mío madre! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Los hijos de María un grito! Estamos en Facebook como Ministerio Totus Tu Ya vamos a cerrar con esta canción Y estamos en Instagram como Arroba Ministerio Totus Así, Ministerio Totus ¿Estamos? O sea, vamos a subir ahí la foto Y usted pone ¡Ey! ¡Qué chivos tú! Que no nos va a dejar ahí puro patos Nosotros solos Esa canción Quiero que usted busque A sus hermanos de pastoral juvenil Y se abracen Y como una sola familia A ver todos Pero no haga círculo No haga círculo Círculo no Círculo no Juntos Todos juntos Con la PJ Nosotros en la vida Quiero que me escuchen Andamos buscando la felicidad Y yo quiero que mire a su lado Porque lo que estamos haciendo aquí De verdadera felicidad La felicidad La felicidad no es que no hayan problemas Usted tiene problemas ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Quién tiene problemas? Dígame ¿Sí o no? ¡Sí! ¿A quién tiene alguien en el cielo Que le hace mucha falta? ¡Sí! ¿Verdad? ¿Quién tiene una madre en el cielo Que le hace falta? ¿Quién tiene a su papá en el cielo? ¿Quién tiene un abuelito en el cielo? ¿Un hermano? Los problemas van a venir Pero el que confía en Cristo Jesús Se va a dar cuenta de una sola cosa Va a venir la tristeza Va a venir los problemas Pero a usted Su alegría y su felicidad Nadie se la va a quitar Ni mucho menos la capacidad de amar ¿Sabe por qué? Porque aunque los problemas vengan Usted no va a pelear con su fuerza Sino que pelea con las fuerzas de Cristo Amén Amén A un joven católico Que cree en Cristo Que convulga Que lo tiene dentro de él Nada lo va a destruir Repita conmigo Si yo tengo a Cristo 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 Nada me va a destruir Nada me va a destruir Nada me va a destruir Y no estoy solo Y no estoy solo Esta canción es para usted Dice así A ver, abraza a su hermano y hagamos así Y quiero que la escuchen A ver, dice Yo conocí unos locos en pastoral juvenil No le agradaban Porque era muy feliz Pero una tarde me subí en un autobús Estos mismos locos me llevaron a Jesús Me llevaron a Jesús, digamos Me llevaron a Jesús No se oye, como Me llevaron a Jesús No se oye Me llevaron a Jesús Que bárbaros Otra vez Yo conocí unos locos en pastoral juvenil No me agradaban porque era muy feliz Ellos iban cantando y bailaban sin parar Sentía una alegría que no era muy normal ¿A quién le pasó que fue el más loco en el retiro? No Diga con orgullo El más loco de pronto era yo Ya cantaba y alzaba la voz Lo que me pasó aquel día Esos locos cambiaron mi vida A veces ustedes creen Que lo que han hecho por Dios no es nada Y yo les aseguro que ustedes están cambiando el mundo Más que cualquier político Ustedes son la esperanza del mundo ¡Quiero que escuchen! Esta canción es para ti Que no dormiste por ir a servir Esta canción es para usted Que hablaba fuerte en el nombre del Rey No eres doctor Pero salvas vidas En esas vidas estaba Estaba la mía Estaba la mía Y todos decimos Gracias a todos ustedes Gracias a sus hermanos Pero sobre todo esta tarde Gracias a todos los locos de Pérez Celedón Que han organizado esta locura A ver de todos los países Le vamos a decir a estos ticos locos Gracias ¿Cómo? Gracias ¡Más fuerte! Gracias Gracias Es que no hay otra palabra No se oye Gracias ¡Os oye! Gracias 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 Pastoral Juvenil Somos Totus Tus Toda nuestra música está en Spotify Si usted quiere apoyar la música católica Compre nuestro disco o nuestras camisas Y vamos a seguir gritando ¡Que los católicos! ¡¡¡¡ERRIBA!!! ¡¡¡ERRIBA! ¡¡¡¡ERRIBA!!! ¡¡¡ERRIBA!!! ¡¡¡ERRIBA!!! Todos y unos locos en pastoral Juvenil No me mataron porque era muy feliz Pero una tarde me subí en un autobús Estos tipos locos me llevaron a Jesús ¿Cómo dice? Me llevaron a Jesús Me llevaron a Jesús Me llevaron a Jesús ¡Ahora arriba! ¡Saltando! 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 Yo conocí a unos locos del pastor al juvenil No me agradaban porque era muy feliz Ellos iban cantando y bailaban sin parar Sentía una alegría que no era muy normal ¡A ver! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Saltando! 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 El más loco de pronto era yo Ya cantaba y alzaba la voz Lo que me pasó aquel día Los argentinos cambiaron mi vida Esta canción es para mí Que no doy y se podía servir Esta canción es para usted Que hablaba fuerte en el nombre del rey Me desdobré de los altas vidas Y me desespero y así está Gracias 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 Es que no hay otra palabra ¡Más fuerte! Gracias 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 Sin ti no sería nada Y nuestra pasión la predicamos en cada escena No podía creer que era tan bella la vida Vivimos muchos milagros como aquella ancianita Que ya no estaba ciega, que Jesús le dio la vista Cambiaron restaciones, escribimos melodías Y en toda la vida podemos regresar a aquellos días Cambiaron el destino de más un millón de vidas Los huecos eléctricos de la mano de maestría Escuchaba con tanta atención A quien yo quería ver Si tu vientre no se puede poder hablar con tanto amor Esta canción es para ti Que no dormiste por ir a servir Esta canción es para ti Que hablaba fuerte en el nombre del rey Hoy eres doctor de los almas miras En esa vida Yo estoy con la mano derecha arriba Y di conmigo Señor Jesús Señor Jesús Creo firmemente que estás acá Creo firmemente que estás acá Porque cuando dos o más nos reunimos en tu nombre Porque cuando dos o más nos reunimos en tu nombre Tú estás aquí en medio de nosotros Tú estás aquí en medio de nosotros Esta tarde Esta tarde Lejos de mi país Lejos de mi país Te quiero decir Te quiero decir Que no busques a nadie más Que no busques a nadie más Que aquí estoy yo Que aquí estoy yo Para gritar Para gritar Que tú estás vivo Que tú estás vivo Que tu iglesia está viva Que tu iglesia está viva Y que tú palpitas de amor Que tú palpitas de amor Por mí Por mí En la Eucaristía En la Eucaristía Me voy a caer Me voy a caer Pero me voy a levantar Pero me voy a levantar Mil veces si es necesario No es necesario Porque los católicos Porque los católicos Somos Somos ¡Fuerte! Gracias Gracias No se oye Gracias Este no hay otra palabra ¡Fuerte! Gracias No se oye Gracias 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 Paz por algo Medigo ¡Fuerte! Muchas gracias ¡Suscríbete al canal!